¿Qué es la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo? Soy Marta Urrutia, soy responsable de promoción corporativa en la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En realidad yo soy técnico superior de prevención de riesgos laborales. ¿Qué es la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo? La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que es un título muy largo y nosotros de manera abreviada le llamamos IUOSA, por sus siglas en inglés, es un organismo fundamentalmente de recopilación, investigación y divulgación de información sobre seguridad y salud en el trabajo. A veces es más fácil explicar lo que somos diciendo lo que no somos. Nosotros no hacemos legislación, es decir, no somos los encargados de emitir directivas ni hacemos las estrategias de seguridad y salud, aunque somos consultados en el proceso y tampoco somos inspección de trabajo. Nosotros no hacemos cumplir la ley, ni ponemos multas, ni visitamos los centros de trabajo para verificar el cumplimiento de la legislación. Nosotros, como he dicho, somos más bien un organismo de información, investigación y divulgación. de información para toda la Unión Europea, los 28 Estados miembros y los países asociados, como de la Asociación Europea de Libre Comercio, los países candidatos a la Unión Europea, etc. Nosotros dependemos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales, Política, Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, estructuralmente, organizativamente, dependemos de ellos, pero tenemos cierta independencia en nuestro trabajo. La Agencia Europea es un organismo tripartito. Nuestro Consejo de Dirección está formado por representantes de gobiernos, empresarios y sindicatos, con lo cual todos los proyectos y actividades que hacemos, que vienen dictados desde la Comisión Europea, desde nuestra Dirección General, siempre cuentan con el apoyo de las tres partes, por así decirlo. No podemos llevar a cabo ninguna actividad que no haya tenido el consenso, el diálogo, el debate entre las tres partes. Somos relativamente una agencia pequeña, estamos alrededor de unos 60 trabajadores y desde aquí, con nuestros sesenta y tantos trabajadores, pues tenemos que cubrir todos los países de la Unión en temas de seguridad y salud. Para lo que contamos, con una red importantísima de centros de referencia en cada Estado miembro, que es verdad que la seguridad y la salud en el trabajo, desgraciadamente, a veces solo sale en los medios cuando hay grandes accidentes, grandes desgracias, pero también hay empresas y hay países que lo están haciendo bien, que están haciendo un esfuerzo realmente por mejorar las condiciones de trabajo y creo que es necesario que se conozcan. El valor de la agencia para mí, no solo para el gobierno vasco, sino para cualquier otro gobierno regional, autonómico, local, en el resto de Europa, es que la agencia tiene que dar un valor añadido a aquello que ya hacen los gobiernos regionales o autonómicos. Es decir, ya puesto que no podemos entrar a legislar concretamente, tenemos que aportar esa comparativa, ese marco europeo, que es el que por pertenecer a la Unión Europea como pertenecemos, nos da las pautas generales, las estrategias, ese matiz global que permite comparar entre países, aprender de buenas prácticas. No se trata de inventar la rueda, ni de duplicar y hacer un gasto que a veces, muchas veces se critica, es como duplicar el gasto cuando ya se está haciendo. No, se trata de ofrecer ese extra que no pueden llegar los gobiernos locales o regionales con sus presupuestos, con sus recursos, no pueden llegar a cubrir. Entonces muchas veces nos piden esa visión comparativa con otros países, esas estrategias o esos avances que están haciendo en determinados países, en determinadas áreas o riesgos prioritarios que todavía aquí no han llegado, por así decirlo. Y entonces yo creo que eso es lo que nosotros aportamos. ¿Por qué la agencia está, por ejemplo, en Bilbao y no está en ninguna otra parte? Porque muchas veces piensan que somos una sucursal que está en Bilbao y que nuestro centro está en Bruselas y no es el caso, pues esto es cuestión de negociación política. En el momento que empezaron a surgir las agencias, hay que tener en cuenta que ahora en la Unión Europea hay alrededor de 40 agencias diferentes, cada una de ellas especializada en distintos temas, es decir, solo hay una agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo, que es esta, que está en Bilbao. Pues bueno, los gobiernos empezaron a negociar, por así decirlo, cuáles deberían venir a sus territorios. Y cuando el gobierno español empezó a negociar qué agencias situar en España, pues bueno, surgió la posibilidad en aquel entonces como parte de las negociaciones. Y pensaron que dada la trayectoria y la tradición industrial, aparte de minera, etcétera, de Bilbao, de Vizcalle y específicamente de Bilbao, pues podía ser una buena oportunidad y una tradición de sindicalismo que había peleado por las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que no era mala idea traerlo. Y en aquel momento supongo, pues bueno, que les parecía una buena idea y convinieron en traerla a Bilbao. Y es por eso que estamos aquí. Sí, es una, dentro de las actividades que hacemos, las actividades de sensibilización o de crear un estado de opinión, es uno de nuestros proyectos más importantes, incluso presupuestariamente hablando. Entonces, desde hace muchos años, desde el año 2000, que entonces no se llamaba así, se llamaba Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y era una semana, en el mes de octubre, en la que, bueno, pues se elegía un tema y se hacían un montón de actividades en torno a ese tema. De ahí se pasó a campañas anuales de información y de ahí saltamos a las campañas bianuales que se enmarcan dentro de este paraguas de trabajos saludables desde el año, si no recuerdo más, desde el año 2008-2009. Fue la primera bianual que se hizo. Son campañas que pretenden, los objetivos fundamentales de todas ellas son, pues como decía, sensibilizar, crear un estado de opinión que pase a ser un tema de debate aquel que pongamos sobre la mesa, en los medios, en la política, entre los profesionales de la seguridad y la salud. Compartir buenas prácticas, tanto de empresas como de gobiernos, como de instituciones, como de organizaciones empresariales y sindicales. Y procurar herramientas y recursos a las empresas, sobre todo tenemos un enfoque especial en pequeñas y medianas empresas, que sabemos que son las que tienen menos recursos, pues poner a su disposición recursos, herramientas que les ayuden a gestionar la seguridad y la salud, la prevención de derechos laborales. Esos son los objetivos. Y esas son las campañas de trabajo saludable. Se ha iniciado lo que llaman un roadmap para trabajar en tema de carcinógenos. ¿Qué? Porque era uno de los temas que venían definidos claramente en este marco estratégico. como lo es el tema del envejecimiento de la población trabajadora que nos lleva a por qué hemos creado esta campaña 2016-2017 de trabajos saludables en cada edad. Primero, para ponerlo en contexto, estamos en 2016. En 2012 o 2013, no me acuerdo exactamente, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea que desarrollara un trabajo de investigación sobre estrategias políticas de seguridad y salud para los trabajadores de edad, que llaman, ¿no? De edad de los older workers, que menciona la Comisión Europea. Y el Parlamento, eso, el Parlamento lo pidió a la Comisión y la Comisión, lógicamente, se volvió a nuestra dirección general y dijo, bueno, pues creemos que la Agencia Europea es la más indicada para llevar a cabo este trabajo. Y entonces empezamos este trabajo de investigación que pretendía, primero, hacer un barrido de lo que existe en todos los estados en políticas de envejecimiento activo, de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores mayores, no solamente a nivel de gobiernos, qué se estaba haciendo en empresas, a nivel de empresas, las buenas prácticas, y luego determinadas áreas, por ejemplo, edad y género, edad y discapacidad, edad y rehabilitación o estrategias de retorno al trabajo. Y entonces, en el marco de ese gran proyecto en el que estábamos, por lo tanto, recopilando e investigando mucha información, pues se pensó que qué mejor herramienta para complementarlo que hacer una de nuestras campañas informativas, una vez que hubiéramos recopilado toda esa información y poder transformar esa información en un lenguaje de comunicación entendible para el ciudadano, para el trabajador y el empresario de a pie y qué le podríamos aportar para que efectivamente empiece a gestionar la edad de una manera eficaz en sus lugares de trabajo. Y así nació la campaña Trabajos Saludables. Un riesgo que corríamos y que no queríamos que se identificara en nuestra campaña con, digamos, el apoyo a la prolongación de la vida laboral, al retraso de la jubilación, de la edad de jubilación. Es un hecho, tenemos que afrontarlo, es algo que está en el debate político de la Unión Europea, pero nuestra campaña no pretende ir por ahí. Nuestra campaña es al revés. Ya que probablemente tengamos que prolongar nuestra vida laboral, vamos a hacerlo en unas condiciones que nos permita llegar sanos y saludables a la edad de jubilación, sea la que sea, y que nos permita luego disfrutar de la posjubilación en buenas condiciones. Entonces, en ese sentido, es un hecho y parte de que luego invitaremos a la audiencia a que realmente consulte todos los informes y todos los que hay en nuestra página web. Es un hecho y hay muchísimos estudios que avalan que el trabajo es beneficioso para la salud cuando se da en condiciones dignas y de condiciones de seguridad y salud. Con lo cual, un mensaje en nuestra campaña y algo por lo que apostamos, bueno, pues vamos a hacer que efectivamente las condiciones de trabajo sean seguras y saludables para que la gente no se tenga que retirar anticipadamente, que es lo que estábamos llegando a ver. Que hay gente, o hay casi ahora, según la última encuesta de otra agencia europea, de Eurofound, la Agencia Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo que está en Dublín, que viene, que no sé si es hasta el 38%, no, no lo voy, quiero decirlo bien, que no sé si es el 27% de la población trabajadora, dice que no sería capaz de seguir haciendo su mismo trabajo a los 60 años. Y es una situación un poco alarmante, porque teniendo en cuenta que probablemente la edad de jubilación todavía se retrase más, lo que hay que hacer es que la gente sea capaz de seguir haciendo su trabajo o lo más parecido a su trabajo. Y si no, tendremos que adaptar el trabajo para que pueda estar el tiempo que haga falta. Es un hecho que las jubilaciones anticipadas están suponiendo un problema, un problema económico, un problema de productividad y de competitividad en las empresas y nuestra campaña, con toda la información que pretendemos dar, es precisamente para paliar este problema de escasez de mano de obra. Entonces, lo que se pretende es dar soluciones para que los gobiernos digamos que busquen estrategias y no sé si legislen, normalicen de alguna forma ciertas maneras de actuar que favorezcan que las empresas puedan mantener a sus trabajadores más tiempo en el lugar de trabajo y por otra parte que las propias empresas tengan herramientas y estrategias para gestionar de manera adecuada la edad y que sus trabajadores puedan permanecer más tiempo en el trabajo. Nuestra campaña, que es verdad que ha nacido con toda la información que hemos recogido del proyecto Trabajadores de Edad Avanzada, no es una campaña para trabajadores mayores. No lo es. Es una campaña de gestión de la edad. Es una campaña que solo tiene éxito si se empieza la prevención desde que uno empieza su carrera profesional, desde el primer día que entra en su puesto de trabajo. Y es por lo que estamos apostando, por lo que estamos intentando pelear. Es decir, porque es tarde, cuando uno tiene 55 años es muy tarde que te vengan a hacer prevención. Y por eso cualquier situación de exposición a riesgos desde edad temprana es lo que hay que evitar en ese momento para que paso a paso uno llegue a la edad de jubilación, como decíamos antes, sea la que sea, sea la que nos toque en condiciones saludables y que luego uno pueda disfrutar de su postjubilación en condiciones saludables. Por lo tanto, no es una campaña para viejos, es una campaña de gestión de la edad porque los trabajadores jóvenes de hoy son los trabajadores mayores de mañana. Somos los trabajadores con lo cual estamos todos interesados en que el ciclo de vida y de trabajo que va mano a mano sea lo más saludable y sano posible. Hay ejemplos, por ejemplo, a nivel incluso de gobierno, es decir, que son estrategias que vienen en Reino Unido, en Dinamarca, en Austria, países que tienen, bueno, pues que han ido adaptando de alguna manera y benefician de alguna manera a las empresas que ponen en práctica determinados procedimientos, por ejemplo, eso de reintegración de un trabajador relativamente pronto al trabajo después de una baja, por enfermedad, sea la que sea, porque es un hecho que cuanto más tiempo se está de baja es mucho más difícil reintegrarse al trabajo y que además bajas prolongadas por el motivo que sea, aunque sea una baja debido a problemas musculoesqueléticos, se puede acabar convirtiendo en una enfermedad mental, es decir, que está visto muchas veces que prolongadas bajas que impiden al trabajador, a la persona, volver y recuperarse y volver a una vida laboral normal, como anteriormente a su enfermedad, bueno, pues se están degenerando en otro tipo de depresiones, de problemas, de estrés, etcétera, con lo cual el problema se hace todavía más grande, ¿no? Entonces, por eso hay algunos de estos países que he mencionado, bueno, pues están investigando, están poniendo en práctica pequeñas, a veces no son grandes iniciativas, pero que facilitan, ¿no? Hacen, acortan las jornadas laborales, combinan grupos de trabajo de todas las edades para que, para que en esta combinación trabajadores más mayores, más jóvenes se puedan cubrir determinadas destrezas y capacidades con otras, que haya una compensación, por así decirlo. Yo invito a que, a que hagan un repaso por nuestra página web y vayan viendo distintas prácticas porque hay, porque hay cosas muy interesantes. Bien, nosotros no llegamos hasta el punto de poder ser, como os he dicho, somos 60 y tantas personas, no podemos llegar al nivel de, es difícil entrar en las empresas, por así decirlo, no solo en las empresas de Vizcaya, del País Vasco, del Estado Español, de, es que imaginaos si hacemos lo mismo en todos los Estados miembros, no podemos. Por eso tenemos que contar con un montón de intermediarios, que son las, ¿eh? los, los otros organismos, gobiernos, sindicatos, empresarios, que nos ayudan, ¿eh? que se comprometen, de manera voluntaria con nuestra campaña para que efectivamente los mensajes que nosotros producimos, generamos a nivel de la agencia y de la comisión pasen a los lugares de trabajo. Se organizan un montón de seminarios, jornadas, actividades, son muy activos, por ejemplo, en promocionar los galardones a las buenas prácticas para que empresas, sea cual sea, u organizaciones, tengan acceso y puedan participar y es así como hacemos, lo que no, la agencia no puede entrar en una empresa y hacer formación, o hasta ese nivel no llegamos, lo hacemos a través de nuestros intermediarios y de lo que llamamos también socios de la campaña, es decir, hay organismos que eso sí totalmente a nivel voluntario, empresas, por ejemplo, multinacionales muy potentes, algunas de ellas con sede central en España, que deciden que el tema les interesa, que es algo que ellos están haciendo sus empresas o quieren empezar a hacer y quien dice una multinacional al final toca muchísimas empresas en cascada, muchísimas subcontratas, etcétera, y se apuesta por la campaña, no es que nosotros le pongamos el sello de empresa saludable o empresa que hace bien las cosas, no, eso que quede claro, ellos se comprometen a ser nuestros socios en el marco de la campaña de trabajos saludables y a difundir nuestros mensajes y ese es el acuerdo al que llegamos, en contrapartida nosotros le damos visibilidad, tienen acceso a una red de empresas con las que pueden intercambiar buenas prácticas, etcétera, y ese es el, digamos, ese es el, el trato que tenemos entre ellos y nosotros y es una manera, por ejemplo, la mejor que al día de hoy conocemos para llegar realmente a los puestos de trabajo, para que cambien las cosas en las empresas. En nuestra campaña toca claramente, bueno, la salud y la seguridad es obvio, porque es la parte fundamental, pero por ejemplo, el tema de la, de la participación que has comentado y el tema de lo que se dice el lifelong learning, ¿no? O sea, el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida laboral es fundamental, existe también documentación e informes sobre experiencias en empresas y es, y es un, uno de los mensajes que transmitimos con la campaña, ¿no? Esa disyuntiva, esa discriminación que han sufrido a veces los trabajadores de mayor edad en las empresas, y bueno, porque cuando llegas a una determinada edad parece que ya no es rentable que sigas aprendiendo, no es rentable que te actualices, porque total, para lo que te queda, etc., bueno, pues ese es el concepto que tratamos de desterrar, ¿no? O sea, cuanto más, 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 más aprendas, más te actualices, más vas a poder aportar a la competitividad y a la productividad de la empresa, lógicamente, más también a tu salud, y vas a ser un activo, igual que cualquier otro trabajador, Entonces, está totalmente embebido en los temas de nuestra campaña. La seguridad y la salud, muchas veces en las empresas, se tiene como muy solamente ligada al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Son ellos los que se ocupan. Es algo que intentamos desterrar siempre en todas nuestras campañas. Tiene que estar, tiene que ser un enfoque integral de toda la empresa. Tiene que estar todo en, pero en esta campaña especialmente más. No puede hacer nada el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales si no trabaja con el Departamento, por ejemplo, de Recursos Humanos en temas de gestión de la edad. Tienen que cambiar la ideología en las empresas y eso viene a veces con apoyo de estrategias políticas, para que claramente, en la jornada laboral, en la distribución, por ejemplo, del desarrollo profesional, de la formación y el aprendizaje que muchas veces se gestiona exclusivamente desde Recursos Humanos, pues que tengan esa comunicación y esa colaboración con seguridad y salud y con prevención, bueno, para que se establezca un programa que esté mirando todo en la misma dirección. No podemos ir contra corriente intentando transmitir unos mensajes desde un departamento y que no nos apoye el resto de la empresa desde otros departamentos. Entonces, es algo que también es otro de los mensajes de nuestra campaña muy importante y es además un indicador de calidad y de éxito. Es solo en las buenas prácticas que hemos ido detectando, solo en aquellas empresas que realmente había, un trabajo conjunto de los departamentos, han funcionado las cosas bien. Por ejemplo, la promoción de la salud, que no lo había mencionado, es otra de las áreas importantes en nuestra campaña. Está en SIL, el fomento de esos hábitos saludables, a veces es un poco discutible. La promoción de la salud dentro de la seguridad y salud laboral a veces es un tema de debate entre sindicatos y patronal. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que está claro es que la promoción de la salud es importante, pero solo después de que todas las medidas de prevención y protección previas estén bien. No se puede utilizar como una excusa, yo hago promoción de la salud, con lo cual he solucionado el tema de la seguridad y la salud en el rajo. No, no, no. La promoción de la salud es un plus, es un complemento a todo lo demás. Pero desde luego desde nuestra campaña lo apoyamos. ¿Por qué? Porque la nutrición, el ejercicio físico, los hábitos saludables en general, no es algo que tú cuando llegas al trabajo y te quitas la chaqueta y te pones tu mono de trabajo desaparece. No, o sea, es algo que está totalmente embebido en la forma de trabajar. Entonces, bueno, pues creemos que también es una labor de la empresa el facilitar, lo mismo cuando se habla de tabaquismo, cuando se habla de establecer estrategias que puedan, por ejemplo, ayudar a dejar de fumar, etcétera, que es algo totalmente factible y que se puede totalmente imbricar en lo que es la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Con lo cual, es algo que creo que se está haciendo bien si aquí en el País Vasco se va en esa línea. Es una campaña que dura dos años, hemos empezado 2016 pero continuaremos hasta 2017. Vamos subiendo recursos a nuestra página, entonces invito a la gente que es una página multilingüe, hay algunos informes más específicos que solo están en inglés pero además hay muchísima información también en castellano, no hemos llegado a la usquera porque no nos lo cubre la Unión Europea. Invito a que la gente entre, vea, porque hay muchas cosas prácticas, como os decía, vamos teniendo eventos a lo largo del año, luego es una página web viva que va incluyendo información y creo que puede ayudar a mejorar la gestión de la edad en los lugares de trabajo que es el objetivo y por lo que peleamos con nuestra campaña.